Sigue desabasto de medicinas contra el cáncer en hospitales civiles, estudiantes se manifiestan en Secretaría de Transporte por falta de boletos mi pasaje, no hay crisis en el forense, se asegura el coordinador de seguridad Macedonio Tamés, se contratarán al menos 40 peritos más para reducir rezago, toda la información esta noche en Meganoticias.